Siéntate bien, siéntate bien ahí. Siéntate bien porque estás justo en el borde. Siéntate bien. No, no, no sigas bajando. Siéntate. Siéntate, siéntate, siéntate. Estás en el borde. Siéntate. No, no sigas bajando. Abre las piernas y siéntate. Siéntate más, por favor. Siéntate más. No bajes todavía. No, no. Siéntate más. Siéntate más. Siéntate más. Siéntate. No, no. Siéntate. Siéntate. Si quieres doblar el cuerpo hacia adelante. Pero siéntate. Eh, sentado. Tal cual. Ya, mantén en esa misma posición. Empieza a bajar un poquito. Si quieres doblar las rodillas. Sí, sí, bájame. Mira, si quieres. Ay, párate ahí. Deja ahí. Empieza a mirar los lados. Gira. Despacito la cámara para que no se vea como la gente no se marea cuando vea el video. ¿Ya? Despacito. ¿Ya? Ya. Y mire que se vea la maniobra que hace con las manos. Todo eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.